Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos en Tailandia, estamos en Phuket, en Pathong Beach y vinimos hasta el Family Mart, que dentro del supermercado tiene el servicio de Kerry Express así que vinimos a mandar nuestro disco rígido, seguramente si vienen siguiendo los videos ya saben que pasó con el disco rígido, con los videos y con las fotos, así que de acá, de Pathong Beach se va derecho para Bangkok, a la empresa más importante acá en Tailandia, Data Recovery así que cuando llegue allá, que más o menos tarda 2-3 días, en el lugar este van a hacer el análisis de nuestro disco rígido y vamos a ver si tenemos suerte. Tienen que sacar el disco, lo tienen que poner en otra máquina y demás así que calculo que va a ser un proceso que va a tardar por lo menos una semana, 10 días T Jetiza, tóc, 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 tóc . Se toca meter mano, 150enty, tóc, tóc y tóc, tóc bón, tóc, tóc sí que tiene el camino ¿No,gence ¿T Wahrmente ¿ darkness el problema ter colegio? fia como MAC yo, cari de clues por aromar ¿Jo paraчески blue seguro ese anchor? este número de teléfono aquí, en Bangkok Bangkok así como saber qué pasa, usemos los dedos